Para PFSports estamos con Nelson Rizzo, jugador de la Selección San Lorenzana. Nelson, ¿qué puedes comentarnos acerca de lo que fue esta primera derrota del equipo en este torneo? No, y bueno, comenzamos a trabajar en la semana, ¿verdad? Sabíamos que Liga del Sur se fue allá de local, se fue en un buen partido. Nosotros sabíamos que iba a ser un rival directo y bueno, nos supimos aprovechar la ocasión de goles y ellos en una sentencia y en otra hicieron el gol. ¿A ustedes creen que les faltó un poco más de dinámica de juego en ataque, más profundidad? No, no, como te dije, solamente nos faltó el gol, ¿verdad? Estuvimos ahí en la boca del área y no pudimos ocasionar el gol, ¿verdad? Muchísimo, llegamos en el primer tiempo y como te dije, una desanteción y ahí no entró el gol y nos quedamos mal parados y nos dejó mal el senso. ¿Cuáles fueron los errores que crees que cometió el equipo quizás por eso la derrota? No, y bueno, desanteción nomás, nos desordenamos un poquito y no atendimos nada y bueno, ahí vino el gol y nos quedamos con mal. Abajo nos quedamos, nos quedamos todos abajo y justo terminó el primer tiempo. En el segundo tiempo comenzamos a arrancar más, comenzamos a llevar más la pelota, llegamos, pero no hacíamos el gol. ¿Duele perder? ¿No a gusto? Pero todavía no está nada perdido, hay que seguir trabajando. Y sí, la verdad que nos a gusto perder, ¿verdad? Siempre una victoria es lo mejor, ¿verdad? Llevar los tres puntos en casa, pero ahora no vamos a dejar eso. Ya esto ya terminó, comenzar a trabajar la semana y esperemos ya lo que viene la marea. En lo personal, ¿qué tal tu rendimiento? Sí, sí, estuve bien, muy bien, en serio. Llegaba, tiraba centro, hoy ya estaba, como estábamos trabajando la semana, hacíamos uno o dos, tirábamos centro, llegábamos y así. La conexión con Ángelo también estuvo bien, especialmente en esa primera etapa donde crearon varias situaciones por el costado izquierdo. Sí, sí, Ángelo, es un jugador muy rápido y bueno, espero que el próximo partido se le dé otra la oportunidad, ¿verdad? Para poder estar ahí conmigo. Importante también te dar la confianza para que puedas ir al ataque. Sí, sí, muchísimo porque es en diestro y entra por dentro, sale por fuera y me da otra vez a mí, entonces yo tengo ocasiones de tirar al centro. ¿Cuidaste bien también tus espaldas ahora? Sí, sí, no me pasaron nadie, estuve muy bien yo. Agradecemos el tiempo a Nelson y a seguir trabajando. Dale, dale, muchísimas gracias a usted. Ahí teníamos las palabras Nelson Rizzo, jugador de la selección San Lorenzana para PF Sport. PF Sport Radio. PF Sport. El campeón en audiencia.